Agarre los dos negros, el negro pasado y este. Sí, sí. Fíjate, bueno, estábamos hablando de esta confrontación, estábamos hablando de los extremos, estamos hablando del hecho de que, en realidad, esas visiones extremas existen y representan a una parte de la población, a dos partes de la población, pero no son mayoritarias. Eso no es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos quiere entendimiento, la mayoría de los venezolanos quiere soluciones a sus problemas, la mayoría de los venezolanos quiere que exista un diálogo, pero no un diálogo abstracto que no llegue a nada, un diálogo real que, efectivamente, provea soluciones a sus problemas. La mayoría de los venezolanos entiende que el efecto de las sanciones es negativo, le gustaría que hubiese una capacidad para presionar a Maduro para que se comporte de una forma democrática y sabemos que eso no está pasando, pero saben que no tiene sentido afectar la vida de los venezolanos para tratar de lograr algo que, además, ese instrumento no es capaz de lograr. Entonces, ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos las instancias no solo de poder, sino las instancias de reconocimiento internacional están atrapadas en esos dos polos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, en un mundo y en un país en el que los actores políticos todos están muy desprestigiados, o sea, esa es una realidad. La gente ha perdido confianza, ha perdido fe en los políticos por muchísimas razones. Entonces, en ese entorno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Y qué es lo que se puede hacer para cambiar la realidad? Y yo creo que aquí nosotros tenemos que pensar en un proceso de entendimiento que venga más bien de abajo hacia arriba, en un proceso, y esa es la razón por la que nosotros hemos planteado la idea de un pacto por el futuro. Un pacto por el futuro que tenga que ver y que se inicia con una discusión entre los venezolanos no sobre quién queremos que esté en el poder, sino sobre qué es lo que se debe hacer con ese poder, cuáles son las reformas fundamentales que necesita la economía venezolana para crecer, para poder dar una base sustentable, para aumentar la capacidad adquisitiva de los venezolanos, para que exista inclusión, progreso, atención a los grupos más vulnerables. Esa es una discusión que se puede dar y es una discusión en la cual podemos encontrarnos quienes tenemos distintas visiones de la sociedad en cuanto a lo político, porque la realidad es que lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa, y lo que nos hace venezolanos es mucho más fuerte que un color político. Ah, ponte que Dios no lo quiera, yo gano la presidencia de la república, y fíjate que dije Dios no lo quiera, y te nombro ministro, plenipotenciario, ¿qué haríamos? ¿Cómo sacaríamos el país adelante? ¿Qué propones tú en el pacto este de unidad venezolana, de unidad nacional, de salvación? ¿Qué haríamos? Bueno, lo primero que hay que hacer es reinsertar a Venezuela en la economía global, y como yo te he describido, nosotros tenemos una industria petrolera que no es capaz de exportar a esos mercados naturales, entonces nosotros tenemos que rearmar esa relación con el resto del mundo, y por supuesto que hay una parte que tiene que ver con levantamiento de sanciones, pero hay otra parte también que tiene que ver con la misma transparencia del Estado venezolano, o sea, la realidad es que el manejo de PDVSA, el manejo de las instituciones del Estado, ha sido un manejo tan problemático, tan plagado de corrupción, que muchas veces hay bancos en el exterior que aún si no hubiese sanciones, no le querrían abrir una cuenta a PDVSA por todos los gestionamientos de corrupción que hay, entonces tú tienes que sanear la administración de esas empresas, tú tienes que poner a gente competente ahí, y tú tienes que poner a gente con credibilidad, y esas instancias tienen que ser instancias técnicas, competentes, o sea, el banco central, PDVSA, las instituciones del Estado no deben estar politizadas, y eso ocurre a todos los niveles, a los niveles de esas instancias, pero también a un nivel tan básico como la política social, cómo es posible que nosotros tengamos un programa de asistencia alimentaria, que, ojo, a mí me parece muy bueno que por lo menos tengamos un sistema en el cual a las familias, aunque sea irregularmente, le lleguen paquetes, bolsas, cajas de comida, eso me parece que es un tema básico en la atención de un país que está en una crisis económica, en una crisis humanitaria, pero que quienes dirigen y quienes administran esas cajas sean los representantes de organizaciones políticas, o sea, estamos hablando de que en los clubs hay un representante de la UBCH, hay representantes de una mujer, hay representantes de las milicias, o sea, hay representantes de organizaciones que ni siquiera son parte del Estado venezolano, eso hay que cambiarlo totalmente, entonces nosotros tenemos que despolitizar la política social, tenemos que despolitizar el manejo de las instituciones económicas para darle una transparencia que permita que Venezuela tenga un Estado con el que el resto de la comunidad internacional quiera tratar, al mismo tiempo tenemos que hacer reformas productivas, o sea, porque el problema no es solo que no nos dejan vender petróleo, el problema es que PDSA está produciendo un tercio de lo que estaba produciendo hace una década, y el problema es que nuestras bases productivas se han visto muy deterioradas, no solo en el sector petrolero, sino también en el sector no petrolero, en la economía privada, ¿por qué? Bueno, porque Venezuela vivió esencialmente dos décadas, durante las cuales el que invertía aquí estaba sujeto a un riesgo de que lo expropiasen de una de múltiples maneras, porque te podían expropiar quitándote la empresa, o te podían expropiar aplicándote controles de precios que hacían que tu empresa no fuese rentable, o te podían expropiar con el Presidente de la República mandando a saquear los almacenes de electrodomésticos, como hizo durante el llamado a la casa, entonces eso creó una inseguridad de derecho de propiedad, bajo los cuales no hay condiciones de inversión, y también tenemos que darnos cuenta de que la inversión no es solo la inversión de las empresas, la inversión no solo está en fábrica, la inversión también está en la educación y salud de los venezolanos, la que darle una comida a un niño en una escuela no es un gasto, es una inversión en el futuro del país, pero si hacemos todo eso, de todos modos, no va a funcionar si no tenemos estabilidad política, y para la estabilidad política necesitamos un acuerdo de convivencia, de coexistencia, tenemos que rescatar una palabra que lamentablemente ha sido envilecida por algunos sectores radicales, que es la palabra de la cohabitación, porque si nosotros no cohabitamos, nosotros no coexistimos, y nosotros no tenemos ninguna alternativa, sino vivir y coexistir en este país, porque este país nos pertenece a todos. Una pregunta que me da la cabeza, fíjate, el gobierno con unos asesores, que dicen que son de Ecuador, aplicó unas medidas, congeló los salarios, la liquidez monetaria, o sea, no había dinero en la calle, que son unas medidas que ciertamente pararon la inflación y el dólar. Sin embargo, en la oportunidad en que los maestros hicieron huelga, el gobierno argumenta, es que no le puedo dar más plata, porque me desbaratan la política, me van a generar inflación, pero lo cierto es que pasan los años y estamos, cada vez que la cosa se pone en falta, le meten una plata al banco central, y se mantiene, pero no hay posibilidad de salir de ahí. O sea, ok, la política funciona, pero ¿cuál es el momento en que tú agarras y sales y produces abundancia, riqueza, etcétera? Porque la idea no es que darte la pobreza, ¿no? Pero es que la realidad es que este gobierno no es capaz de darle a este país sostenibilidad económica y sostenibilidad política, porque es un gobierno que está bajo asedio como resultado y como consecuencia de sus acciones. Entonces, la realidad es que la comunidad internacional, una gran parte de la comunidad internacional, no trata con este gobierno, gústenos o no, y le impone restricciones muy fuertes. Pero también la realidad es que si nosotros vemos el otro espectro de esta confrontación, tampoco son capaces de darle estabilidad política a este país. O sea, imaginémonos nosotros que mañana el sector radical que en este momento dirige un grupo de la oposición llega al poder. Llega al poder con un planteamiento de que ellos van a sacar al chavismo. ¿Qué quiere decir sacar al chavismo? Porque si tú llegas a la presidencia, tú ocupas la presidencia. Pero es que quien esté aspirando a la presidencia de la República de Venezuela hoy, está aspirando a ser proclamado presidente por un CNE chavista, a juramentarse frente a una asamblea chavista, a que la constitucionalidad de cada decreto que emita sea revisada por un tribunal supremo chavista, a que sus actos administrativos, incluso desde el punto de vista penal, estén bajo la revisión de un contralor chavista y de un fiscal chavista. Entonces, si tú no tienes un entendimiento con los factores que ocupan el poder y con los factores a quienes representan los que ocupan el poder, porque eso es una realidad. Aquí el 25% de los venezolanos se identifica con el partido de gobierno. Aquí más del 50% de los venezolanos piensan que Chávez fue un buen presidente. Aquí 4 millones de venezolanos votaron por el partido de gobierno en las últimas elecciones que tuvimos, que fueron las elecciones regionales del 2021. Entonces, si nosotros no tenemos un entendimiento entre esas partes, el país no va a ser gobernable. Y en este momento, ninguno de los dos extremos del conflicto político le ofrece la posibilidad de gobernabilidad a este país y, por lo tanto, de crecimiento sostenible, de mejores salarios, de mejoras en las condiciones de vida de los venezolanos. Gracias, Francisco. Te lo agradezco. Espero que ustedes... Bueno...